¿Por qué si tengo cinco mil contactos no todos le dan me gusta a lo que publico? Esa es una de las preguntas que se hacen las personas que tienen mucho contactos Bueno, resulta que no todo el tiempo las personas tienen la disposición de darle me gusta a todo lo que ven A veces por tiempo no es por falta nunca de interés Pero usted nunca pierde el verdadero objetivo de sus publicaciones Hacerlo bien todas las veces